¡Eh! ¡Paramos un momento, paramos! Parece que hay un poco de... ¿Cómo os llamáis vosotros? Javi y ya Javi Bautista. Venga, ya. Bautista, tú a él, allí, al delante. ¡Lions! ¡Eh! ¡Para, para, para! ¿Estás enterado del juego? Vale. Mira, Fátima, ve a Fátima. Javi pilla a Fátima. Venga. Y ahora tienes que pillar a él. ¡Ok! ¡Pues píllalo! ¡Para, para, para! ¡Se ha cruzado otro! ¡Se ha cruzado otro! ¡Bautista! ¡Ya sabes cómo va o no! ¡Bautista! ¡Marta! ¡Cruza el de rojo! ¡Quédate quieta, Marta! ¡Cruza el de rojo! ¡Ah, Marta! ¡Vale! ¡Quieto! ¡Fuera! ¡Eh! Los balones ahí dentro y vosotros fuera de la pista. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Vale? Venga, cierra y fuera. Venga. ¿A por marco? No, a cruzar el de rojo creo que era. O cruzar el de fila. Ahí. Venga. ¡Venga! Al principio no había problema. Vosotros quedáis sentados. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Lo vamos a hacer solo en este cuadrado. Solo en este cuadro. Solo en este cuadro. ¿Quién se quedaba? Yo. Vale. ¿Y a por quién va sin alto? A por ella. ¡Va a por ella! ¡A por él! ¡No! ¡Es que! ¡Ae! ¡Algazul! Es una cosa, cuando alguien pasa por delante de ti, hay que ir a por él, ¿vale? Al que pone voleibol, míralo a él, a él. ¡Al de blanco! 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 ¡Al que pasa! ¡Al de blanco! ¡Venga! ¡Al de blanco! ¡Al de blanco! Vale, paramos, tendríamos que rellarnos los formularios, pero vamos a dejar estos formularios y los vamos a unir con el siguiente juego, pero sí, apuntad los pasos si tenéis que apuntarlos y volvéis rápido y os ponéis aquí de la mano, formando un círculo.